La de la Fata Roja es María. Hoy es su cumpleaños. Estoy muy feliz por ella. Es mi amiga. Cumple 25 años. Es profesora. María, los mejores deseos del mundo. Que sea un buen día para ti. Muchas gracias. Es un placer poder compartir con vosotros. Tengamos una fiesta. Vamos al cine todos juntos. Que seas muy feliz. Pide un deseo. Que haya fiesta de cumpleaños depende de ti. Pero que venga la gente no depende de mí. Que tengamos una fiesta entre nosotros. Solo amigos. Sí. Ojalá puedan venir todos ellos. Lo que quieran ustedes está bien para mí. Hoy bebamos y vivamos alegres. Hola. Soy Paola. Soy actriz. Hola. Bienvenida. Espera. Te va a ayudar algún compañero. Paola. Algunos de ellos también son actores. Todos vienen para la película. Muchas gracias. Me pongo el traje y voy al lado de mis compañeros. Algunos muy famosos. No hay ninguno que sea novato. Hoy hay que grabar la escena romántica.